Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura para el partido entre Independiente vs Vélez por la fecha número 2 de la Copa de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Independiente empezar el encuentro queriendo crear oportunidades clave de gol, que estén ellos a aprovecharlas, ya que va a pasar por momentos difíciles en los cuales pueden tener alguna dificultad con el árbitro o con alguna lesión, una exclusión de jugadores, las cuales en su tiempo quieren tener un poco más de fluidez de juego, pero al final del partido se van a lamentar por aquella situación de juego que hayan desperdiciado. Mientras que para Vélez empezar el encuentro queriendo levantar los ánimos para este encuentro, teniendo mucha más posesión de juego, en la cual van a tener más pasión de juego, más teniendo la carta que me favorece en cuestiones de juego deportivo, ya que en ese tiempo van a tener una buena imagen con un buen desempeño futbolístico y finalizar el partido queriendo ver cómo quedará en las potables posiciones. Debido a que en este electro de tarot me estaré indicando que Vélez al fiel ganará el encuentro. Yo lo voy a ver con el otro más a tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 27 de agosto del 2023 partido que se jugará en la Avellaneda perteneciente al grupo A en la cual el independiente empezará el encuentro queriendo tener algunas decisiones arriesgadas para poder tener un buen equilibrio en la cancha, ya que van a tener una dificultad para poder querer jugar de la mejor manera posible tratando de sacrificarse un poco más del esperado. Solo al final del partido van a tener una dificultad con el árbitro, con el rival o con el que sea, en la cual no van a tener un buen día, digamos. En la cual Vélez al fiel empezarán el encuentro teniendo una buena dualidad de juego, estudiando bien al rival, tratando de hacer más malo que pedir el técnico en este encuentro y tener un buen equilibrio en la cancha, ya que en ese segundo tiempo van a tener un buen acompañamiento de su cuerpo técnico, finalizando así el encuentro, levantando los ánimos debido al resultado final, en la cual Vélez al fiel estará indicando y confirmando que Vélez al fiel ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.